Hola a todos, espero que estén bien. Hoy día vamos a aprender a programar con Flappy Bird. Sí, estoy hablando de este amiguito de aquí. Y si es que no me crees, quédate hasta el final del video. Cabe resaltar que este video está dirigido para todas aquellas personas que nunca han programado antes y que les gustaría empezar de algún modo. Y el formato de esta clase, si es que así queremos llamarle, no es una invención mía. De hecho, es muy similar a mi primera clase de programación en la universidad. Así que aunque este video sea tan sencillo como para que lo vea un niño de 4 años, no subestimemos lo que podemos aprender. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con el video. Si nunca has jugado Flappy Bird antes, déjame que te lo explique en menos de 10 segundos. Eres un pajarito y para volar necesitas hacer clic en la pantalla. Tendrás que navegar en un mundo de obstáculos de Mario Bros. Si pasas el obstáculo, obtienes el punto. Pero si chocas, pierdes el juego. Ahora, ¿se podrán preguntar cómo es que aprenderemos a programar con este juego? Pues déjenme presentarles a Code.org. Code.org es una organización sin fines de lucro que busca dar acceso a la educación en ciencias de la computación a las escuelas y aumentar la participación de mujeres y minorías poco representadas. En este sitio podrán encontrar muchos recursos para aprender a programar desde cero, empezando por las nociones fundamentales de la programación. Y si les digo que cualquiera pueda aprender a programar, lo digo en serio, incluso si eres un niño de 4 años. Aquí es donde encontraremos nuestro juego Flappy Bird. Si no logran encontrarlo, no se preocupen que dejaré el link en la descripción. ¿Y cómo es que funciona esto? Pues la verdad es que es muy sencillo. Como podemos ver en la parte de arriba, encontramos que hay 10 niveles que tenemos que completar. Y en esta sección, encontramos las instrucciones, que son los objetivos de cada nivel. En la parte izquierda, va a haber una visualización previa de lo que va a ser el juego que estamos programando. Y si le damos a ejecutar, comienza el juego. Hay que darle tap o click para poder hacer volar el ave. Y como vemos, hemos perdido. ¿Por qué? Pues porque falta programarlo. Y para programarlo, vamos a usar algo que se llama programación por bloques. La programación por bloques es una de las formas más sencillas de aprender a programar. Y básicamente consiste en distintos bloques, valga la redundancia, de código. Que representan acciones que queremos que realice, en este caso, el pajarito. O el programa. Por ejemplo, aquí tenemos el evento click. ¿Sí? Cuando se realice un click, ¿qué es lo que queremos que haga? O sea, pues que el ave aletee. Y vamos a agregarle también un sonido de aleteo. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer programa. Le damos reiniciar. Ejecutar. Y ahora sí, podemos ver que Flappy vuela. Completamos el primer nivel. Ahora vamos al segundo nivel. Y el objetivo del segundo nivel es que finalice el juego cuando llegamos al piso. O sea, en otras palabras, perder. Aquí podemos ver que hay un bloque de código que se llama final del juego. Entonces lo vamos a arrastrar hacia el evento cuando toque el suelo. Y vamos a agarrarle un sonido de aleteo al click y de choque cuando caigamos al suelo. Le damos a ejecutar. Y misión cumplida. Vamos al nivel 3. El objetivo del nivel 3 es establecer una velocidad del juego ni bien se ejecuta. Entonces tenemos acá este evento que es cuando se ejecuta. Y la acción que queremos que se realice al momento de ejecutar el juego es definir una velocidad. En este caso vamos a ponerle muy rápida. Le damos a ejecutar. Y como podemos ver, está viajando más rápido. Y logramos completar el nivel 3. Ahora vamos al nivel 4. Y el objetivo del nivel 4 es que cuando choquemos con un obstáculo, pues perdamos. Porque la idea de este juego es esquivar los obstáculos. Entonces cuando choquemos con un obstáculo, primero vamos a reproducir un sonido de choque. Y vamos a finalizar el juego. Le damos a ejecutar. Y al chocar, finaliza el juego. Ahora vamos al nivel 5. Y el objetivo de este nivel es sumar un punto. Cada vez que logremos esquivar un obstáculo exitosamente. Entonces cuando pase el obstáculo, anotamos un punto. Vamos a darle un sonido. Un sonido de punto. Y le damos a ejecutar. Estamos volando. Y pasamos con éxito. Ahora vamos al nivel 6. El objetivo de este nivel es que al hacer clic, no solamente aleteemos, sino que aleteemos con cierta velocidad. Por ejemplo, en lugar de aletear normalmente, podemos ponerle aletear muy fuerte. Le agregamos sonido al aleteo. En este caso, como estamos aleteando fuerte, vamos a ponerle un sonido de avión. Y al anotar punto, un sonido de punto. Y listo. Ejecutamos. Como pueden ver, estamos volando. Y logramos pasar con éxito al nivel 6. Ahora vamos al nivel 7. El objetivo de este nivel es que al ejecutar el juego, podamos definir una escena distinta. Distinta a la ciudad que tenemos aquí. Entonces vamos a jalar este bloque de código que es establecer escena. Y en lugar de ciudad de día, pongámosle debajo del agua. Vamos a poner que cuando aletee, no haga sonido de aleteo, sino de chapoteo, ya que estamos debajo del agua. Listo. Ejecutamos. Como podemos ver, estamos debajo del agua. Pasamos. Uno, dos y perdimos. Pero esa era la idea del nivel, así que hemos pasado con éxito el nivel 7. Ahora pasamos al nivel 8. Bueno, el objetivo de este nivel es agregar cierta aleatoriedad al juego. Creo que está bien dicha la palabra. Que básicamente es que van a haber ciertos elementos al azar dentro del juego. En este caso, vamos a hacer que cuando pase por un obstáculo, cambie de escena al azar. Y también vamos a poner que cambie de personaje al azar. Y le agregamos los soniditos. Es muy importante los soniditos. Y empezamos. Soy muy malo jugando, lo sé. Pero logramos el objetivo, que era cambiar el escenario. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí nada más. Ustedes pueden terminarlo en sus casas. Ahora, si es que han llegado hasta aquí, puede que algunos se estén preguntando. Pero Juan Carlos, ¿qué tiene que ver todo esto con la programación? Y es muy simple. La programación se trata de resolver problemas. Transformando información, como un clic, en un resultado, como hacer que el pajarito huele. La serie de instrucciones o pasos a seguir para lograr el resultado que queremos, se le conoce como algoritmo. Y así es como funciona la programación. Cada bloque es escrito en un código llamado lenguaje de programación. Cada línea de ese código es interpretada por un compilador. Cuyo trabajo es traducir el lenguaje de programación en lenguaje de máquinas, que es básicamente unos y ceros. La computadora procesa estos unos y ceros siguiendo las instrucciones que nosotros definimos en nuestro algoritmo para obtener el resultado deseado. Ahora ya sabes cómo funciona la programación, cuáles son sus elementos y cuál es la lógica que necesitamos para construir algo interesante. Ahora te animo a que termines todos los niveles por ti mismo. Y también explores otros juegos como Minecraft, por ejemplo. En este juego podrás ver un concepto que no alcanzamos a abordar en el juego anterior, que son los bucles. La repetición de una acción en base a una condición. En este caso, por ejemplo, podemos hacer que el barquito avance hasta llegar a la meta. Y una vez que hayas terminado de jugar con Code.org, es momento de que aprendas tu primer lenguaje de programación. Y si quieres saber con qué lenguaje de programación comenzar, no te puedes perder nuestro próximo video. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo. Y recuerda que subimos un video nuevo cada semana. Así que suscríbete para que no te los pierdas. Y dale click en la campanita para que te notifique cada vez que saque un video nuevo. Y bueno, déjame en los comentarios qué tal te pareció este video, si hay alguna duda que podamos aclarar. Y también si es que te gustaría que conversemos de alguna otra cosa en un próximo video. Todo comentario es bien recibido. Yo soy Juan Carlos, les mando un fuerte abrazo. Y como siempre, espero que estén bien.